¿Qué es el talento? Es como una especie de moda de la que todo el mundo habla, pero que cuando rascas un poquito no hay tanto en las organizaciones como debería haber. La gente habla de escasez de talento, la gente habla de retener talento, la gente habla de darle una visión estratégica al talento, pero cuando se rasca un poquito, como digo, no hay detrás políticas sostenibles ni grandes enfoques. Se habla de formación, se habla de desarrollo, se habla de selección, pero a veces nos olvidamos que el talento puede ser el eje transversal sobre el cual deberían pivotar el resto de prácticas. ESADE es una atalaya muy interesante por donde pasan directivos y donde se ven quizás tendencias. Hay puesto en marcha un programa muy interesante, el Talent Management. Cuéntanos las claves de este proyecto y por qué en este momento. Las claves del proyecto tienen que ver con el porqué. Van las dos cosas juntas. Desde un foro de innovación y recursos humanos que manejamos aquí en ESADE, donde se investiga la relación que existe entre innovación y talento, se llega a la desgraciada conclusión de que en lo que tiene que ver con innovar en personas es una de las últimas relevancias dentro de las organizaciones. Se invierte poco, se piensa poco, es un tema de actitud, es un tema de visión, es un tema de varios factores. Entonces, a partir de esas conclusiones que llevamos trabajando un par de años, empezamos a tener la sensación de que se podían recoger esas y otras y convertirlas en un proyecto que realmente fuera un programa que pudiera incidir en la visión estratégica del talento, en la visión sistémica por esa transversalidad que te comentaba antes y sobre todo también en la aplicabilidad operativa. Es decir, lo que queremos es atraer directivos que luego puedan llevarse a sus organizaciones en formato tasa de retorno, además de un aprendizaje, una posibilidad de aplicabilidad en su organización de manera inmediata. Talent Management, ¿a quién va dirigido? Talent Management va dirigido a directivos de recursos humanos, a directivos de línea que manejan personas, que dirigen personas y a profesionales del mundo de la consultoría de recursos humanos que tengan, bien, inquietud por las cuestiones que tienen con talento, interés en los temas de talento y sobre todo necesidad, por esa desestructuración que hay entre el concepto y la realidad. Y si alguien interesa, me imagino que especialmente es al público objetivo que está acostumbrado el Foro de los Recursos Humanos, que es a los directivos de recursos humanos. Claro, fundamentalmente, porque son los que al final son los responsables de impulsar las prácticas y la cultura pro talento en una organización. Profesor Loscol, muchísimas gracias, éxitos con ese Talent Management y tendremos oportunidad de hablar mucho de ello a lo largo de los próximos meses. Gracias. Seguro que sí, gracias a ti, Fran. Muchas gracias.